Es una actividad muy importante que marca nuestra Secretaría, que es algo que se llama Redicción de Cuentas, y que consiste en que hagamos un ejercicio que nos permita compartir con nuestra comunidad las actividades que se realizan a nivel de las escuelas. Este ejercicio lo hemos llamado en esta ocasión Jornada Pedagógica y Cultural 2018, e incluye parte cultural, parte artística y también los trabajos pedagógicos que los alumnos y maestros realizan hacia el interior de las aulas. Participan seis escuelas, tres escuelas de tiempo completo, dos de jornada regular y una escuela nocturna. Esta muestra pedagógica y cultural la habremos de llevar a cabo en lo que es la rotonda interior de la Plaza Hidalgo, frente al reloj municipal, un espacio muy emblemático que nos permite hoy compartir con la comunidad de aquí del centro de la ciudad lo que estamos haciendo en las escuelas, precisamente que están ubicadas en el centro de Nuevo Laredo.